La primera reunión que tuvimos todos juntos fue ayer, se llevó a ese compromiso de levantar la ocupación que tenían en ese sector, se va a hacer de una manera ordenada, por eso también necesitábamos articular con la policía, con la fiscalía, con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio de Gobierno y Seguridad. Porque justamente por un lado el municipio también necesita que esas tierras se preserven, que se cuiden y que no sea nadie más ahí y por el otro lado hasta que todo eso se pueda ir resolviendo se va a necesitar un tiempo. Los vecinos dijeron que iban a cumplir con el pedido del municipio. Lo otro interesante me parece a mí para rescatar de todo esto es la presencia por primera vez del municipio en esta problemática. Antes nunca había trabajado en este sentido. Así que bueno, la idea es articular con todos los sectores y ver de qué manera se va tratando de encontrar una solución a este conflicto que se visibilizó a partir de esta manera, pero que ahora se continúa visibilizando de una manera institucional, porque los vecinos toman la decisión de que sea a través de la Defensoría que se visibilice su reclamo y puedan continuar trabajando en pos de a poco de ir resolviendo esto que plantean. Nosotros en la Defensoría no solamente tenemos sectores que buscan la posibilidad de acceder a un terreno de esta manera, sino también la gente que ha sacado créditos UBA, que soñaban con la posibilidad de su propia vivienda, y hoy se encuentran muy preocupados por el sistema que instalan estos créditos que hacen que corran riesgo la adquisición de esas viviendas que ellos tomaron en su momento con estos créditos. Lo que está pasando es esto, ¿no? Que no ha habido un trabajo donde se planificara, donde se estableciera de qué manera poder dar oportunidades a todas las personas que lo requieren, porque el gran desafío que tenía la ciudad de Neuquén era cómo iba a proyectar su crecimiento a partir de todo esto del vaca muerta y de lo que se hablaba de una ciudad de un millón de habitantes. ¿Cuáles iban a ser las políticas públicas para el acceso a la tierra? Y queremos una sociedad inclusiva, una sociedad que dé oportunidad, una sociedad que piense que nada se puede construir sin una familia que tenga oportunidades para desarrollarse.